SENS, con buenas energías. Durante los últimos años, SENS Grupo EPM siempre busca promover en los usuarios el uso eficiente de la energía. Es por eso que ahora todos los usuarios pueden comprar el kit de seis bombillas ahorradoras LED. El kit tiene un valor de 30 mil pesos que se puede pagar hasta en seis meses financiados y también los puede pagar de contado con el recibo que le entregarán en las oficinas y podrá realizar el pago en cualquier JJPITA, COPECENS o COGUASIMALES. Este kit de seis bombillas ahorradoras LED podrá disminuir el consumo de energía en su hogar. Ahorrando con buenas energías. Utiliza bombillas LED para tener un bajo consumo de energía. Con ellos ahorrarás hasta el 75% del consumo. Además, pintar los espacios de la vivienda con colores claros permitirá proyectar mayor cantidad de luz. Recuerda, si este mundo quieres conservar, la luz que no usas debes apagar.